Hola mía, estoy aquí en Walmart mirando todas las decoraciones navideñas vean lo nuevo que hay, lo que la música está a todo lo que da a ver si no hay problema, vean las velas bueno, les voy a mostrar todo lo que pueda a ver si no hay problema quiero decirles amigas que esta lo vi por muchísimos lados estoy casi gritando, a ver si me escuchan porque la música está a todo lo que da es así y se ponen las velas pero si se fijan la vela es muy finita en extremo finita en extremo, está súper bonito tiene bellotas, tiene a la casita está súper lindo y las velas que hay que comprar entonces son estas de aquí que son las súper finitas porque vean esto, no cabe casi ni mi dedo entonces estas son las velas que están en $7.99 vean esto, esta me encantó con los cascanues está bonita en $12.99 y esta en azul vean todas estas súper pequeñitas amigas ay que chiquitica $3.99 está súper chiquitica y vean todos los estilos que hay qué lindas miren también está este color miren 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 a ver si les puedo mostrar bien aquí porque entra el teléfono que está sonando entre las gritos de la música y dios mío pero vean tienen muchas las casitas estas están súper bonitas y por lo visto tienen luz si tienen luces de andas ahí y están 16.99 vean estos vean este color que lindo está en 499 es pequeñito pero está súper lindo en blanco pero con un tonito tornasol están súper bellos y estos el rojo clásico está no tienen luces bueno están todos estos detalles están estos cojines vean este de aquí qué lindo está me encanta y está este creo que esto lo vi el año pasado aquí están todos esos finitos está esto para hacer esta esta es que hay tantas cosas está repleta la tienda de decoración miren si les gusta decorar de este que es el candy cane 34 99 y no hay nada de oferta en la tienda no hay nada de oferta está este arbolito este de 6 y este es de 4 de los calumbran fíjense el de 6 lo grande que es y déjenme ver el precio esto está en 119 y es el de 4 este de acá y bueno ya pueden ver los precios hay que bonito déjenme ver 7 todos estos los cascanueces este estilo también como con cajita para regalar estos son todos los ornamentos que yo lo compré el año pasado me encanta está súper lindo bueno hay de todos los honguitos de madera miren como la palomita de la paz todos estos todos para acá están los estos estos lo mejor es comprarlos hobby lobby aquí cuestan 16 99 en hobby lobby salen súper económicos como en 5 o en 7 están los animalitos del bosque están estas esferas de las que yo tengo ya ya yo tengo muchas de estas aquí están en 6 99 pues si les interesa aquí hay decoraciones amigas que están súper cómicas vean esto una barra de mantequilla en el árbol de navidad siguiente en 29 pero bueno vamos a quien le gusta una lata sardinas ay dios mío esto como una tablita de que es una cheese board por acá está la del vino ver cómo está increíble bien está por acá bien aquí está la vista muchísimo está en todas las tiendas como las copitas me ha visto muchísimo también puede derivar este martini vean está de aquí increíble vea este otro martini increíble todo lo que hay si les gusta el proceso aquí lo tienen también las poco bueno es que de todo todo de todo pero súper cómico vean esto hay la cazuelita no se está súper divertido también para ustedes saben poner detalles según lo que te gusta a lo mejor no sé a lo mejor esto simboliza no sé tu trabajo o algo que te gusta vean las que le gusta todo lo que es el todo lo que son los chilis la pizza vean para cambiar más me lo es dios mío vean para acá un sándwich no no esto es sólo tenía que enseñar porque está tan cómico de su dios mío con la tablita y todo como si fuera de madera vean el sushi ay no y esto que es como una galletita y ven el poco no 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 esto está súper cómico realmente vean el heladito de este chocolate no si la tablet que chocolate esto que es esto que también sushi no para los amantes de se dan gusto aquí también es miren comida china también es algo cómico para regalar también rame mira y también escuchado que varias personas están diciendo que van a poner estos como amuletos en el árbol para lo que se quieren hacer de ciudadano o para los que quieren viajar londres parís que van a estar poniendo como cosas así como para atraer esa energía no sé escuchado eso mucho por las redes y y y y y vean qué lindo está en estos santa claus amigas como viajero con la cámara y está con el arbolito y todo qué lindo están están hechos vaya súper lindo 24 99 y si no hay oferta de nada por acá para las que quieran viajar hay más detalles o si viajaron y quieren dejarlo como un recuerdo hay muchas cositas vea en el carrito de bar está todo súper bonito vean esto debería comprarlo yo una granada por todo el árbol que tengo en la casa está súper linda la langosta también debería poner la evoca a mí me encanta el caviar las copitas vean este candy y los santa claus están súper lindos están en 14 i y y y y y y y y Vean todas las campanas, todas estas, este estilo. Seguimos a lavar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.